Miren, en el video de hoy les vamos a mostrar cómo hacer un ultradelgado estampado. Ya tenemos todo aquí preparado. Como pueden ver, tenemos esta losita que la usamos para hacer pruebas. Si se fijan, ahí tiene un oxidante. Ya está bastante vieja y dañada. ¿Qué paso vamos a hacer primero? La vamos a desbastar y ahorita les voy a enseñar cómo preparar el mortero ultradelgado. Bueno, continuamos. Vamos a darle una desbastadita con el grillo con copa de diamante. ¿Para qué? Para quitar el sellador que tiene y que haya una mejor adherencia. Entonces vamos a comenzar. Así quedó la losa ya desbastada. Si se fijan, se le tumbó aquí bastante el sellador. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preparar el mortero para estampar. El mortero para estampar ya lo tenemos nosotros aquí. Nosotros lo fabricamos. Ya lo tenemos hecho. Contiene cemento y arena. Arena sílicas contiene varios compuestos que lo hacen muy especial. Adicional, lo vamos a entintar con un poco de color integral negro. Esto es color puro para que nuestra mezcla salga toda de color negro. Vamos a usar esta tapita medidora y estamos echándole un octavo de copa, por si se preguntan cuánto. Vamos a hacer para una muestra de 60 por 60 y luego vamos a hacer una muestra más grande. Se las vamos a mostrar también. Y bueno, ahorita voy a dejar el proceso de preparación del mortero. Acuérdense, necesitan el mortero para estampar. Color integral, el color que vayan a utilizar. En este caso va a ser negro. Y copolímero. ¿Qué es el copolímero? Es un súper pegamento que funciona para pegar concreto viejo con concreto nuevo. Entonces los dejo con un poquito de preparado. Y ahorita que lo estamos aplicando, hacemos otro breve inciso. Amigos, así quedó ya preparado el mortero para estampar. Si os digan, quedó un negro. La proporción que usamos fue dos octavos de copa para esta batidita. Que fue realmente muy muy poco. Vamos en la muestra, obviamente vamos a preparar un poquito más. Y vamos a comenzar a aplicarlo. El primer paso es, obviamente pues desbastar. Y le vamos a dar una mano con el mismo copolímero a toda la superficie. Déjame mover un poco. De concreto. Es lo que se va a hacer. Ya una vez que esté en toda la superficie, se va a extender. Este maestro Andrés va a extender toda la mezcla. En la loza. Y posteriormente se va a hacer el proceso de estampado. Así que los dejo con un poquito de timelapse. Para que vean el proceso de extendido. Y acuérdense, paso uno, desbaste. Paso dos, preparación de mortero para estampar. Y paso tres, colocación de primario sobre nuestra superficie de concreto. Esto es para lograr una mejor adherencia. Acuérdense que el copolímero va sobre la superficie y en la mezcla. Entonces los dejo con el timelapse. Miren amigos, ya está la muestra. La muestra cerrada con el mortero para estampar. Ahora vamos a aplicar, a proceder. Vamos a, perdón, a proceder a aplicar el desmoldante. Vamos a usar desmoldante gris. Y este molde, cuáles son los ultradelgados, de preferencia. Deben de ser moldes que no tengan una textura muy, muy pronunciada. Porque no se va a marcar. Entonces vamos a ponerle aquí textura de roja. Porque también es la, pues es la piedra que quieren que estampemos. Ahorita que estampemos, los voy a dejar con un poquito del proceso. En un poquillo. Bueno, lo vamos a dejar corrido para que lo vean. También las orillas se les dio un poco con la pasta para que el efecto quedara. Entonces ahorita vamos a proceder a estampar con el molde rocayosa. Ahorita para que vean. Este proceso ya solamente es apoyar el molde y darle unos golpecitos con la tronca. Fíjense, para que en el proceso voy a guardar silencio. Escucha mucho ruido, ¿no? Para que no se asusten y si traen audífonos, bájenle el volumen. Ahí ya se estampó. Se levanta. Y se coloca en el lado que hizo falta. Se puede girar un poco el molde y no hay problema. De hecho este molde es el más fácil de estampar por eso. Bien amigos, ahí quedaría estampado. Vamos a decir, no se ve nada. Pues si por la luz no se alcanza a ver. Pero hasta aquí vamos a dejar la muestra. Que sí, ahora la vamos a dejar que seque uno o dos días. Y después la vamos a lavar y sellar. Y se las vamos a estar mostrando. Y vamos a seguir subiendo videos para que estén pendientes. Que estén muy bien. Y nos vemos en el siguiente.